El gran problema del sistema penitenciario ha sido el hacinamiento, lo que ha conllevado a que sea un medio perfecto para cultivar diferentes patologías, entre esas la tuberculosis y la VIH. En cierto momento la tuberculosis ha llegado a generar un gran aumento a gran escala aquí lo que es dentro del centro penal. Solo en el 2013, a nivel de todos los centros penitenciarios, tuvimos 378 casos de tuberculosis todas las formas. La tuberculosis y en general las enfermedades respiratorias, pero específicamente la tuberculosis, ha constituido un tema de alta prioridad en la reforma de salud. Y creo que se ha demostrado con hechos. Los últimos cuatro años han sido muy importantes debido a la priorización de municipios que tenían mayor carga de enfermedad. Y concentraban también los 20 centros penitenciarios del país. Y fue así, partiendo de este año, el 2011, que se brindó todo el apoyo a través del programa nacional de TV, en el cual empezaron a dar las capacitaciones, charlas, los instrumentos necesarios para poder detectar dentro de este centro penitenciario cantidad de personas privadas de libertad que tenían en este momento. Comenzamos a la búsqueda del sintomático respiratorio, con resultados satisfactorios, en el sentido que estamos encontrando tuberculosis. Las estamos encontrando, pero también se están tratando todos estos casos. En el caso de los privados de libertad, yo creo que hay por lo menos dos aspectos que debemos de considerar. Uno de ellos, cómo se ha aproximado a identificar los casos con esta nueva estrategia muy novedosa, los vehículos con un aparato de rayos X que permite el diagnóstico, que permite aproximarse a la población y que nos permite hacer un diagnóstico más preciso. Y por otra parte, las nuevas tecnologías que nos han permitido no solo hacer el diagnóstico, sino hacerlo en un tiempo muy corto. A los privados de libertad los atendimos con un equipo de rayos X que entra directamente al penal. Al entrar directamente al penal, nosotros ya teníamos seleccionados los pacientes privados de libertad que se les iba a tomar una radiografía para diagnosticarles tuberculosis, unas pruebas de esputo para hacerles cultivo, tipificación y resistencia, pero a la vez para hacerles gene expert en tiempo real para obtener el diagnóstico en menos de tres días. La introducción del gene expert ha revolucionado bastante el hecho de que nosotros podamos hacer diagnóstico y detección de las resistencias tempranamente. Cada vez es más difícil hacer diagnóstico a través de baciloscopia, a través de cultivo, entonces se necesitaba en un momento dado tener un equipo que tuviera más sensibilidad para poder detectar los casos de tuberculosis. Entonces, en el año 2012, en octubre del 2012, entró el primer equipo de gene expert. Yo diría que una de las mayores fortalezas que quizás tiene en este momento el programa es la red de laboratorios que tenemos, porque eso creo yo que en este momento es una herramienta que viene siendo el brazo derecho de lo que es el programa de tuberculosis. El método diagnóstico gene expert ha venido a satisfacer una de nuestras necesidades macro por la densidad poblacional que tenemos. Es un medio de diagnóstico que nos ha ayudado a diagnosticar pacientes sin necesidad de que éste salga al segundo o el tercer nivel de atención. Dentro de las actividades que nosotros realizamos también están los convenios con el programa nacional de VIH, en el cual se atienden a todos los pacientes portadores y nosotros se habla de descarte de VIH. También, cuando nos sale un caso, existe una normativa en donde el paciente toma su tratamiento para tuberculosis, pero también se le inicia su tratamiento antirretroviral. Una estrategia que nosotros tenemos dentro de la unidad médica es hacer mucha prevención dentro de las cárceles. Yo les digo, no abandones el tratamiento, vas a volver a recaer, no abandones el tratamiento. Entonces, hay personas que a veces dicen que ya no quieren porque son muy amargas las pastillas, pero aún así, cuando ya nosotros les preguntamos a ellos de que si quieren otra recaída, entonces ellos siguen con el tratamiento al pie de la letra. El Salvador ha tenido, para el último año, alrededor de unos 2.000 casos de tuberculosis y una tasa de curación del año anterior de un 93%. Eso ha marcado la mayor tasa de curación de América, un 93% de curación. Además de la cooperación técnica, ha habido un apoyo en abogacía, en capacitar sobre el tema de derechos humanos, el tema de derecho a la salud de la población privada de libertad. La importancia de la atención de ese tipo de poblaciones vulnerables, como es la privada de libertad, es el hecho de que ellos, si bien han perdido sus derechos como ciudadanos, sus derechos civiles, no pierden uno de sus derechos más importantes, que es el derecho a la salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!